Desde hace dos semanas abrió sus puertas otra sucursal de la tienda Casa China, ubicada al costado oeste de Plaza Inter. En este negocio encontraron una gran variedad de productos, la gran mayoría desde los 35 córdobas debido a su inauguración. Útiles para la cocina, navideño, cosas de pana, balde, de todo tipo, melamina, plástico, cosas de traste y cosas así, entre otras. También como todo lo que es maquillaje, todo lo que usa una mujer para su uso personal. A pesar de contar con poco tiempo de atención al público, ya reportan buenas ventas. Ahorita los productos que se venden más son el maquillaje, lo que es prensadores, pana, perfume. El perfume lo buscan bastante. También encontrará productos para caballeros, electrónicos y amantes de los cómics. La atención al cliente es súper bien, el cliente nunca se queja, en realidad la gente se va contenta. ¿Estos nuevos emprendimientos chinos vienen a generar más empleo en nuestro país? Claro que sí, mucho empleo y en realidad está muy bien. El trabajo sinceramente es muy bueno con ellos, muy buena la relación. El horario de atención es a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Tania Sirias, TV Noticias.